Mujer, en los años de pisa de infancia Conocí a una joven que me robó el alma Pucuilla, pasuras felices Que nunca en la vida yo podía olvidarla Yo pensaba casarme con ella Y a buscar fortuna hasta que la me fui Y la noche la pasé pensando Y en mi pensamiento yo decía sí Cuando vuelva de nuevo a su lado Yo sé que contesta, me recibirá Y con el dinero que ya tengo ahorrado Muchas cosas lindas le voy a comprar Cuando vuelvo de nuevo a mi pasado Veo que la ingrata no se loco a mí Y no hay tantas ganas como de pasarla Pero me recibo la vida es así Ahora escucha otro baño Sí, no hay tantas ganas como de pasarla Entonces notas dinero que me fui Así que se va a pegar Libros de Jorge Se ha encontrado dos amores en mi vida, uno de ellos puede hacerme muy feliz En el curso de ilusión toda mi vida, y así ha sido el que más me ha hecho sufrir Otro mejor es su amor, y yo creyendo, pero en el camino me caí en una hermeda Aliré, siempre pensé que en mi pecho, sin pensar que me lo fuese parecerá Aliré, siempre pensé que en mi pecho, sin pensar que me lo fuese parecerá Con mi primer amor, hoy he sufrido, y eso también que ha hecho sufrir Hoy he quedado, soy sin cariño, que Dios te dé presentación para vivir Hoy he quedado, soy sin cariño, que Dios te dé presentación para vivir Pero ahora escucha, otra vaina más vieja porque Bachata con los sentimientos, bachata que hicieron historia, buena pero buena Por ti, yo pierdo la vida Por ti, yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy siguiendo Lo que por ti hay sentido Yo quiero que tú me digas ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Si me vas a dejar morir Si me vas a dejar morir O me vas a dar tu cariño Si me vas a dejar morir Si me vas a dejar morir Cuando sabes lo que te pasa Porque tú eres la muchacha Y a mi mente te he perdido Si me vas a dejar morir Y a porque me digas Yo quiero que tú me digas Si por mi es de decidida Porque es de no estoy A porque no me perdidas Y a morirme por tu amor Por tu amor quiero la vida La vida no sé qué le doy Yo quiero que tú me digas Solo por tenerla a ella Se fue como esta vida Solo por tenerla a ella